Antes de comenzar con Spring WebFlux, primero entremos en la base sobre reactive stream, sobre la programación reactiva. Es un paradigma de programación, es decir, rompe completamente el esquema al cual estamos acostumbrados a programar en Java. Bueno, por supuesto sigue siendo orientado a objetos y con todas esas características, pero la forma en que se programa de forma encadenada a través de una estructura funcional, por lo mismo es un paradigma y esta programación funcional está orientado a flujo de datos, a streams, pero además de trabajar con estos flujos de datos, streams, también permite la propagación del cambio, es decir, podemos modificar, agregar operadores a nuestros datos y ahí podemos realizar alguna lógica o proceso de forma asíncrona, una característica importante. Son streams, son flujos de datos, pero que se trabaja de forma asíncrona y está basado justamente saca lo mejor del patrón observer, el patrón diseño observador, el iterator y por supuesto la programación funcional, está basado en esas tres estructuras, donde tenemos un sujeto, un subject, este sujeto sería nuestro observable y justamente es el observable o publisher, también se le conoce como publisher, quien se encarga de emitir y de manejar y procesar el flujo de datos y por supuesto la propagación del cambio y ante cualquier cambio que se lleva a cabo dentro de nuestro flujo va a notificar a los observadores, pero para que pueda notificar primero se tienen que suscribir, entonces un observable es una cadena de eventos de cambios que pueden suceder a través de nuestro flujo, cosa que vamos a ir viendo durante el curso. Los observadores sería algún proceso, alguna tarea que queramos llevar a cabo cuando se notifique algún cambio en nuestro flujo, por poner un ejemplo que tenemos un flujo, un stream desde alguna fuente de datos, a medida que van llegando estos datos, nos va notificando y podemos obtener cada elemento que recibimos del flujo y lo podemos mostrar dentro de una tabla en nuestra aplicación, por ejemplo si estamos trabajando con Spring WebFlux utilizando Timelift con soporte reactivo. Algunas características importantes de la programación reactiva, crea fácilmente eventos o streams que serían nuestro flujo de datos continuos, un observable o Publisher, por ejemplo podemos crear un flujo de datos a partir de otro stream, un flujo de datos a través de una consulta por ejemplo con JPA que retorna una lista de objetos y esta lista de objetos la podemos crear o convertir en un streams que está dentro de un observable. Después vamos a ver que en WebFlux, en el API reactor que utiliza Spring, los observables son los Publishers y este Publisher va a tener dos categorías, vamos a tener el flux que maneja de 0 a n elementos y vamos a tener el mono que solamente maneja de 0 a 1 elemento, típicamente en un flux vamos a manejar por ejemplo colecciones de objetos, mientras que en el mono vamos a manejar un solo objeto, pero son cosas que después vamos a ver más en detalle. Otra característica es que transforma y compone flujos mediante los operadores Map, Filter, Merge, Delay for Each, en fin, y hay muchos más. Además permite suscribir alguna tarea, algún proceso a cualquier flujo observable. Podemos tener varias suscripciones, por ejemplo una que guarde cierta información a medida que vayan llegando elementos de flujo en el log, o bien a medida que vayan llegando guardarlos enlace datos, o bien poder mostrarlos en nuestra página web, en una tabla, en fin. Y también esta API en multiplataforma. Vamos a encontrar implementaciones tanto en Java como en JavaScript, en Scala, en C-Chart, en C+++, en PHP, en Python, en fin, y en muchos otros lenguajes. Ahora veamos cómo funciona por dentro el tema de un observable, de un publisher, que contiene y maneja el flujo de datos, el streams, asíncron. Por ejemplo acá tenemos un flujo con nueve elementos. Podríamos tener una representación, analogía, donde nuestro observable fuera una línea de asamblaje, y todos los elementos fluyen a través de una cinta transportadora, o bien una cañería, una cañería donde el flujo equivaldría a un flujo de agua. Entonces nuestra materia prima, en este caso nuestros elementos que tengamos dentro del streams, se va a mover a través de la línea de asamblaje, en una cinta transportadora, con estaciones de trabajo, donde puede pasar por varias transformaciones y otros pasos intermedios. Estas transformaciones serían a través de los operadores, convertirlos o agregarle más información, multiplicar, sumar, cualquier tipo de cálculo aritmético, en fin, hay varias alternativas. Y termina como un producto listo para ser enviado al consumidor, listo para servir. Otra característica bien importante es que maneja la contrapresión o la latencia. Y por ejemplo, si tenemos un productor que está emitiendo eventos a un consumidor, mucho más rápido de lo que el consumidor puede procesarlos, eventualmente el consumidor se verá abrumado por cantidad de información que le están llegando al mismo tiempo. Y por supuesto que no puede manejar, se quedará sin recurso del sistema. Entonces por eso es importante poder de alguna forma manejar la latencia, la contrapresión y no bloquear el request. Esa es una de las bases de la programación reactiva. Entonces el suscriptor observador que está pendiente del flujo y está escuchando ante cualquier cambio, le dirá a la fuente cuántos datos puede manejar él, para que de esa forma le envíe los datos de forma parcelada, de a poco. No todo de una sola vez. Por ejemplo, cada tres segundos vaya enviando diez elementos. En fin, eso se puede manejar también. De esta forma los recursos se usan de forma más eficiente y además el cliente que está utilizando nuestra aplicación no va a estar esperando eternamente a que se procese todo el flujo de datos. A medida que vaya llegando, cada un segundo vaya mostrando, por ejemplo, diez o veinte elementos o registro. Y viceversa. Puede ser también que sea todo al revés. Que la fuente, la que nos está enviando los datos, esté trabajando mucho más lento que nuestra capacidad. En otras palabras, podríamos procesar esta información mucho más rápido, pero la fuente está enviando la información con un delay importante. Entonces también podríamos bajar nuestra velocidad de proceso y poder recibir estos elementos de forma más pausada y de forma sincronizada al tiempo y el delay en el que estamos recibiendo los elementos. Los operadores reducen notablemente las tareas de transformaciones. Menos es más. Es decir, podemos hacer muchas cosas en una poca línea de código. Por ejemplo, acá tenemos el operador map, donde obtenemos el elemento y le podemos hacer alguna aplicación, alguna modificación. Por ejemplo, multiplicar por diez. O bien, si tenemos, por ejemplo, el objeto usuario con varios atributos. Nombre, apellido, email, pero solamente queremos el mail y no lo demás. Bien, podemos convertir nuestro streams de objeto usuario a un stream del tipo texto que contenga el email. Solamente me interesa el email y no el objeto completo. Otro operador también muy importante es el filter, que nos permite filtrar. Por ejemplo, acá tenemos un flujo que contiene números, pero quiero filtrar solamente lo que sean mayores de diez y todo lo que sean menores no lo vamos a procesar. Por lo tanto, quedaría el 30, el 22 y el 60 y luego trabajamos con ese conjunto de datos. También podemos aplicar un retraso, por ejemplo, de 20 segundos. Acá tenemos un flujo normal, pero si aplicamos un delay, nuestro flujo va a tener un lapsus adicional de tiempo en cada uno de ellos. Merge, por ejemplo, también bastante utilizado para combinar dos o más flujos. Acá tenemos dos flujos independientes, pero a partir del primer flujo vamos a tomar el segundo y lo vamos a unir. Y como resultado, tenemos un solo flujo que contiene los elementos tanto del primero como del segundo, en ese orden de tiempo. Los flujos reactivos o los observables pueden ser creados también desde otras fuentes de datos, como streams. Es decir, crear un observable stream a partir de otros streams o a partir de una lista, por ejemplo, de un ArrayList, de un objeto del tipo collection. También podemos crear observables basados en intervalos de tiempo que vaya emitiendo algún valor cada cierto tiempo, cada cierto milisegundos, segundos, minutos, en fin. También por rangos, por colecciones de objetos, en fin. Hay muchas formas y muchas fuentes para crear un observable, un stream reactivo. Son cancelables. Es una característica también muy importante. En el mundo asíncrono y, por ejemplo, cuando trabajamos con Ajax, con GQuery y trabajamos con Callback, se manejaban procesos asíncronos, pero esto era muy complicado de manejar y no se pueden cancelar. Y después aparecieron las promesas o los promis, cosas que veíamos, por ejemplo, en versiones más antiguas de Angular y tampoco eran cancelables. ¿Qué otra característica? Puede ser finito o infinito. Por ejemplo, podríamos tener un flujo finito, una consulta con JPA, utilizando una base de datos reactiva, por ejemplo, como MongoDB y retorna una colección, una lista de objetos. Esta lista de objetos ya viene dentro de un flujo de datos reactivos, dentro de un observable, un flujo completamente finito. Por ejemplo, va a tener, qué sé yo, 100 registros, 30 registros, va a tener un límite. Mientras que infinito, ahí tenemos varios ejemplos. Si queremos un observable, cada cierto tiempo, en un intervalo, vaya realizando alguna tarea, algún proceso y vaya notificando. Pero esto no tiene un término, a menos que ocurra algún evento y lo podamos detener. Pero podría ser infinito. Otro ejemplo es típico las redes sociales, tanto en Facebook como en en YouTube, en Twitter. Cuando estamos suscritos, por ejemplo, a un canal de YouTube, sube un nuevo video, automáticamente notifica que este canal ha subido un nuevo video o que cierta persona en Twitter ha publicado un nuevo tweet. No tiene un final, que hoy día, mañana, pasamañana, vamos a estar continuamente recibiendo notificaciones. Son inmutables. Esto significa que una instancia de cualquiera de ellos no se puede modificar en absoluto. Sin embargo, cada vez que llamamos a un operador, por ejemplo, el map, el filter, el flat map, el zip, que en realidad sí modifica la forma en que se representan los datos. No está modificando el objeto como tal, el objeto observable, sino que cada vez que invocamos estos métodos, se crea una nueva instancia y se deja la instancia anterior de este flujo completamente intacta, inmutable. De tal forma que podemos recuperar, podemos volver al estado que teníamos antes. Concurrencia hecho simple, hecho fácil. Los observables y también los schedules o programadores que nos permiten extraer y simplificar bastante todo lo que es concurrencia, concurrencia, sincronización, en todo lo que son los drips, en los hilos. Podríamos tener múltiples tareas que se están ejecutando al mismo tiempo y todos estos problemas de bajo nivel se facilitan bastante. Manejo de errores asíncronos, si bien el tradicional y el bien ponderado try-catch es bastante robusto, funciona perfecto para manejar errores en procesos asíncronos. No hay ningún problema, pero dentro del observable, dentro de este flujo reactivo, está equipado con mecanismos mucho mejores para el manejo de errores. Tiene una serie de eventos para procesar y manejar cualquier problema que pueda ocurrir en los distintos eventos y transformaciones de nuestro flujo, nuestro flujo de datos. Entonces, al fallar también se puede volver a reintentar. Este otro operador que nos permite, cada vez que ocurre un error, volver a intentar las veces que sea necesario. Podemos tener dos veces, tres veces de reintento o infinitas veces. Ahora, obviamente, si un problema de nuestro código va a estar eternamente fallando. Al grande rasgo, esta sería la tecnología para trabajar con programación reactiva. Como veremos en las próximas clases, vamos a partir desde lo más básico, trabajando primero solamente con Flux y con Mono, que serían estos dos tipos de observables para trabajar con flujos reactivos. Vamos a ver un par de ejemplos y luego vamos a ir en la parte web con Spring Web Flux y, por supuesto, trabajando con la vista, una vista que soporte programación reactiva como Timelift y también necesitamos una base de datos reactiva, por ejemplo, con Mongo. Todo nuestro ecosistema, nuestra tecnología tiene que estar de acorde unas con otras para soportar este paradigma. Eso sería todo. Quedamos hasta acá y cualquier duda que tengan la revisamos en el foro. ¡Nos vemos!